El presidente Daniel Novoa realizó una visita oficial a Canadá, en donde se reunió con el Consejo Canadiense para las Américas y con inversionistas del sector minero, con el fin de establecer acercamientos para alianzas estratégicas en beneficio del país. El presidente de la República participó en un encuentro con líderes del Consejo Canadiense para las Américas. Se trata del primer foro público de Canadá para diálogo y liderazgo de pensamientos con los principales actores políticos, económicos y de temas sociales del hemisferio. En esta cita participaron representantes de empresas mineras y Ecuador expuso su interés en contar con el apoyo del Consejo para potenciar una extracción responsable de recursos minerales. La minería es una potencia en crecimiento nacional y por eso estamos aquí, agradeciendo su apoyo e interés en Ecuador. La minería atrae 4 billones de inversiones, definiendo así su rol crucial como conductor de la economía, beneficiando al país en la creación de empleo, ingreso para las comunidades, gobiernos locales y el Estado. El gobierno nacional firmó cartas de intención para recibir financiamiento por 120 millones de dólares canadienses dirigidos a proyectos de energía limpia y se suscribieron 6 contratos de inversión minera responsable por 4.800 millones de dólares americanos. Este evento que reúne a las empresas mineras más grandes del mundo y permite articular los esfuerzos entre el sector público y el sector privado ha sido una oportunidad increíble en el marco del Día del Ecuador, en donde estuvimos con el presidente de la República para poder mostrar cuál es la política pública minera del país. Y después de los mineros fue el turno de los inversionistas canadienses. A ellos el mandatario les explicó que la nueva visión del gobierno es demostrar que Ecuador tiene un alto potencial para la inversión extranjera. En este espacio se analizó un posible acuerdo comercial con Canadá. Creo que Canadá puede ser también un aliado estratégico en términos de turismo, en términos de energía, en términos de agricultura. Las naciones como Canadá y Ecuador están dando el ejemplo de cómo podemos trabajar conjuntamente en reducir emisiones, incrementar el acceso a energía accesible y confiable, en mejorar las condiciones de vida de nuestra gente y ayudar a reducir la pobreza al mismo tiempo. Después el jefe de Estado dialogó con la alcaldesa de Toronto, Olivia Schoen. En esta cita se transmitió el deseo de fortalecer relaciones bilaterales con Canadá en materia educativa y comercial. Henry Avelino, Telerama Noticias.